La tibieza del mundo democrático con Venezuela Por Álvaro Uribe Vélez Después de 25 años de una tiranía que puso en jaque la estabilidad del continente, de la mayor tragedia económica moderna con 7 millones de desplazados, de la dilapidación criminal de una bonanza petrolera de un trillón de dólares, del cercenamiento sistemático de la oposición, desde Leopoldo hasta María Corina, de apoyo a todos grupos narco-criminales de la región, sin el cual FARC y ELN serían historia, limitarse a exhortar a publicar unas actas cuando ya esa oportunidad expiró, es una aberración histórica y moral. Ya las actas las publicó María Corina, los conciertos no sirvieron, los acuerdos de Barbados fueron burlados. Lo mínimo que deben hacer los gobiernos respetables es reconocer a Edmundo y a María Corina ya y pedir la deposición del tirano. Más allá de eso, todo lo que esté a su alcance para que la libertad de Venezuela sea una realidad, ojalá la actividad en redes sirva para darles algo de ánimo, porque está claro que ante la tibieza del mundo democrático, que en ocasiones hasta declaró a Chávez un nuevo mejor amigo, el futuro de Venezuela solo está en manos de su ciudadanía.